Hablando de temas, hablando de tu voz, tu voz evolucionó mucho, de cuando vos comenzaste a cantar a lo que estás cantando hoy. Trabajaste, estás estudiando. Estoy estudiando. Se nota. Cuando tomé la decisión de llevar adelante la banda al frente como vocalista, lo primero que hice fue ir a estudiar. Yo antes era guitarrista y de golpe encontrarme en un mundo nuevo. Adelante. No, dije, no lo voy a hacer solo porque no me parece el camino correcto. Así que lo primero que hice, me preparé. Muy bien. Y qué bueno que lo hagas y que lo sigas haciendo. Porque te digo, los grandes músicos, los grandes cantantes siguen en ese camino, porque tener un oído afuera te ayuda mucho. Estoy totalmente de acuerdo. Uno no puede hacer todo solo. Uno necesita un grupo de trabajo, alguien que te baje, alguien que te suba, que te diga esto está bueno, esto no está bueno. Porque si no, si no hay diálogo, no hay evolución. Entonces, sí, yo comparto mucho el hecho de tener a alguien constantemente que me esté enseñando o que tenga una visión distinta. Claro. Con eso ya aprendes y ya... Algo único. Sí. ¿Qué es? Es algo único. Es el nombre que lleva esta canción, que grabamos el videoclip. Un hermoso video. Hermoso, la verdad. Tengo que decirlo, hermoso. Que estamos muy, muy contentos. Están orgullosos del video, sí. Totalmente. Es nuestro primer hijo y nos salió bien, digamos. Y nada, muy felices. Nos dio una difusión muy importante. Sí. Nos está llevando hacia nuevos horizontes. Hacia donde quieren ir. Hacia donde estamos queriendo ir, exactamente. Y bueno, esa canción habla de un amor único que yo tuve en un momento y que había conflictos y no sabía cómo... Cómo resolverlos. Resolverlo y que esa chica entienda lo importante que era para mí. Y bueno, salió ese tema y fue evolucionando y fue creciendo y se hizo más grande y se hizo la grabación del demo y después se decidió a hacer el videoclip. Y nada, fue un tema que tuvo un crecimiento inmenso. Como vos. También, sí. Sí, yo quiero seguir creciendo, quiero seguir creciendo. Es que lo vas a hacer, es el camino. Constantemente. Querer ya es un gran paso. Querer, yo no más. Sí, totalmente. Quiero la luz que te envuelve, quiero decirte las frases que nunca di. Pero empiezo a sentir que me veo desde dentro, en un trance alocadamente sobrio. Puedo mirar mi cuerpo y no sentir lo mío, puedo morder mis pies y no sentir dolor, puedo drogarme y no volver. Sabes que nunca hubo un pasaje de vuelta, puedo trazar un camino y hallar tu mirada. Puedo robar los sueños que están en tu canción, puedo llenar tu vacío, ser todo en tu vida, puedo cambiar el mazo si las cartas están marcadas. Imagino que te toco. Puedo robar tu piel, mi mejor escape de este mundo cruel. Tal vez, tal vez puedo olvidar que hoy no te tengo, pero estás todavía tatuada en mi karma. Puedo robar tu alma. Puedo cruzar las calles y hallar tu mirada, puedo abrir los cielos y hacerte el amor. Puedo llenar tu amor. Puedo llenar tu vacío y así tenerte conmigo, encontrar el destino para jamás volver a perder. Puedo llenar tu amor. Puedo llenar tu vacío y así tenerte conmigo, puedo cambiar el destino para jamás volver a perder. Perderte. Perderte. Gracias por ver el video.